Vamos a ver qué nos trae, qué nos tiene Geryan la Antigua en su espacio para él desahogarse. Gracias Carolina, Fulvio, a todo el equipo. Yo no tengo un tema tan relajante como el de Fulvio, pero naturalmente tengo que tratarlo. Y es con relación a la Junta Central Electoral. En octubre del año 2019, el año pasado, yo hablaba del resultado de las primarias, tanto del PRM como la del PLD. Y decía que la aplicación del voto automatizado había sido, si se quiere, un referente para la República Dominicana y el cual pudiera convertirse en un referente para América Latina y el mundo. Y antes de entrar en detalle, yo quiero hacer la diferencia de lo que tiene que ver con voto automatizado y voto electrónico, que todavía se está manejando ese concepto erróneo. El voto automatizado es aquel en el que se realiza en una máquina que no está en ese momento conectada a Internet, sino que lo que hace es que automatiza el proceso, que hace el conteo, hace el conteo, hace la contabilidad. ¿Cómo se llama para la cuestión del censo? Ese proceso. Pero bien, para que la gente lo entienda, hace el conteo de manera automática. Ese voto no es electrónico, porque el voto electrónico es el que usted hace desde una cabina que está remota al centro. Y lo hace de manera directa y su voto inmediatamente va desde que usted vota a un centro. Entonces, ahí sí se convierte en electrónico. Hay una diferencia y por eso yo quería aclararlo. ¿Cuándo se convierte en electrónico este voto? Al momento de que se van a enviar los datos a la Junta Central Electoral desde los colegios electorales. O sea, que hay una diferencia entre el voto automatizado y el voto electrónico. ¿Qué es importante y destacar de la Junta Central Electoral? Señores, el software que se está utilizando, que se utilizó en la primaria, que se va a utilizar en febrero y el que se va a utilizar en mayo posiblemente, es un software creado por ingenieros dominicanos. O sea, es un software creado en República Dominicana. Y usted dirá, ah, pero lo hicieron dominicanos, no es confiable. Vamos a ver qué tan confiable es porque está Microsoft aquí certificando ese software. Estamos hablando de Microsoft. No estamos hablando de un colmado, no estamos hablando de una compañía dominicana. Estamos hablando de Microsoft que está aquí y es la institución que va a certificar ese software que se está utilizando en la Junta Central Electoral y de manera que yo quiero felicitar a los técnicos de la Junta Central Electoral porque, señores, nosotros como país podemos convertirnos en un referente para América Latina e incluso para el mundo. Pero vamos a pasar a otro espacio de este tema y es los resultados de la primaria del año 2019 en el caso del PLD. Porque en el PRM no hubo problema. Usaron el mismo sistema, pero en el PRM no hubo problema. Lo hubo en el PLD, pero no en todos los casos, sino en un solo caso, que fue el caso de Leonel Fernández. ¿Y por qué yo le decía a usted ahorita que había que analizar un escrito que hizo Leonel Fernández en el listín diario? ¿Verdad? Que él lo tituló La Pósperdad o La Política en los Tiempos de la Pósperdad. Vamos a ver, muchachos, si me colocan, por ejemplo, alguno de esos párrafos. Yo lo voy a leer para que entendamos lo que Leonel había escrito meses antes y lo que él hizo después. ¿Qué dice ahí? El empleo de La Pósperdad como técnica de comunicación había, por primera vez en la historia, la utilización de un mecanismo, ojo con esto, que tenía como objetivo subordinar la verdad al interés de un proyecto político que se estaba fomentando. Si ustedes leen eso y busquen la fecha de la publicación que fue meses antes de las elecciones primarias, se van a dar cuenta que esto es justamente todo lo que Leonel hizo. Vamos con el próximo párrafo para que... Dice, podría considerarse que con la aplicación de esa técnica no se está haciendo nada nuevo. Al fin y al cabo podría argumentarse que eso es precisamente, o que eso precisamente ha consistido la mentira y la propaganda, en desinformar y manipular como forma de distorsión de la realidad. Oigan esto, eso fue Leonel Fernández que lo escribió. El otro párrafo dice... La diferencia entre los que no creen que la verdad absoluta y la objetiva plena existan, y los que hacen referencia al fenómeno de la posverdad, radica en que para estos últimos lo que se trata no es decir la verdad puede o no ser conocida, sino de cómo poder subvertirla o modificarla a los fines de poner al servicio de un proyecto de dominación política. Si usted no se desayunó no me va a entender, porque estamos hablando, usted tiene que leer entre líneas lo que Leonel escribió en ese artículo. Dice, mientras la mentira engaña, el otro, la propaganda manipula y distorsiona. El periodismo de opinión orienta en una determinada dirección. La publicidad intenta convencer a los consumidores de la bondad de sus productos. La posverdad, por su parte, altera la realidad, crea una realidad nueva, una realidad no real, inexistente, ficticia, con el objetivo de hacer predominar unos determinados valores o criterios que permitan subordinar la realidad a las emociones, y por vía de consecuencia, arrastrar a determinados sectores de la población en forma irreflexiva hacia unas determinadas acciones políticas. Y por último, dice, en la era política de la posverdad, que es el título que él le da a ese artículo, le invito a que lo busquen en el listín diario, dice, las personas son inducidas a creer en algo que no es real a partir de la presentación de lo que se ha denominado como datos alternativos, generando nuevos conceptos y valores que sirven de referencia para la creación de percepciones, actitudes y comportamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el concepto que se puso de moda cuando Leonel hizo la denuncia? ¿Adivinen cuál fue? El algoritmo. Leonel utilizó eso que él está diciendo, en ese artículo justamente lo aplicó en su denuncia contra la Junta Central Electoral. Y yo le invito, porque no tengo el tiempo de analizarlo de manera completa, a que usted lo busque, lea lo completo ese artículo, y luego entonces vaya atrás y vea todo lo que Leonel hizo. Él aplicó justamente lo que él decía que había que hacer para distorsionar la verdad, manipular la realidad de las cosas, para hacer creer lo que no es. Ahora bien, la auditoría que se está realizando al voto automatizado en la República Dominicana le está haciendo una firma auditoria española, porque trajeron varias y fue un lío, bueno, pues Alhambra. O sea, no cumplieron con la, como debía de hacerse. Según ellos, pero no solamente eso. Después de que se haga esa auditoría, que se está haciendo ahora para ver lo que pasó, entonces, el Instituto Federal Electoral, el IFE, va a realizar, que creo que inicia esta semana, una auditoría para ver los equipos y los softwares que se van a instalar para febrero. Pero no solamente eso. También Microsoft va a acreditar este software. Y vamos a ver lo que digan estas instituciones, ¿verdad?, que son de mucha creencia. Pero no solamente eso. La conferencia del Epicopado también ya le dio su voto de confianza a la Junta Central Electoral. Pero yo no me quedo ahí. La misión avanzada, ¿verdad?, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNION, también dijo, ¿qué dijo? Bueno, que este modelo de automatización puede ser un referente para América Latina y para el mundo. Con lo cual, yo me sumo. Ahí está lo de los obispos. Fíjense que lo que yo estoy diciendo lo puedo probar, porque es que eso es información pública. Y vamos a ver lo que dicen ahí los... Uniones. Uniones, miren ahí. Implementación, que ese era el título que yo tenía, no lo había leído, lo leí hoy. O sea, que yo no lo tomé de ellos. Uniones, implementación del voto automatizado, podría ser un referente para diversos países. Y yo estoy de acuerdo con ello. Pero no lo dejemos ahí. Mírenlo ahí. Dice, Uniones, que el voto automatizado es la solución real para el problema logístico del conteo. Y tienen razón, desde mi punto de vista. Por último, el ingeniero José Delio Ares, quien es el asesor informático del PRM en cuestiones electorales, él emitió unas declaraciones con relación al voto automatizado y al trabajo de la Junta Central Electoral. Lo tenemos, muchachos. Si está ahí, vamos a escucharlo para que veamos por dónde va la cosa. La primera ventaja es que la Junta lo hizo y lo que vimos en el 6 de octubre a mí me gustó. Y le voy a decir en qué me gustó. Sí. Me gustó el resultado, como dieron los resultados. Todo el país lo vio, todo el país estuvo atento. Y vieron los resultados rápidos. Sí. De una vez. Entonces, señores, es que no hay que ser un científico. Es que no hay que ser un erudito en la materia para usted saber que no hay forma de usted justificar un supuesto fraude que ahora va a resultar que no. Claro, como dice él, que es un perito especialista en informática. Dice él que naturalmente va a haber fallas, que esa auditoría va a reflejar fallas. Lo que hay que analizar es si esas fallas dan al traste con un fraude electoral. Y yo le puedo asegurar, me la voy a jugar aquí. Piense que yo no estoy ahí en esa auditoría. Pero me la voy a jugar. Que las fallas que van a encontrar no son relativas a un fraude electoral, sino a posibles debilidades que se pueden mejorar para un proceso futuro. Porque esto fue un plan piloto. Ahora bien, repito, la Junta Central Electoral, oigan que lo estoy diciendo hoy, 20 de enero de 2020. La Junta Central Electoral de la República Dominicana con este sistema podría o puede convertirse en un referente electoral para los países de América Latina. E incluso para el mundo. Porque ese sistema funciona, desde mi punto de vista, a la perfección. Tendrá la oportunidad de probarlo. Vamos a ver las elecciones. Pronto. Los ojos están sobre ella. Pronto. Hay una cantidad importante de países que han desestimado el uso de este recurso tecnológico por las implicaciones que tienen. Por eso nosotros vamos a un referente. Vamos, muchísimas gracias, Yerlán. Van a tener que venir aquí a aprender a cómo se hacen elecciones. Cuidado si va a aprender a hacer fraude. Muchísimas gracias, Yerlán Lantigua, por tu tema. Y la gente, pues, ya escuchó tu parecer en relación a estos temas electorales. Y contactamos con WhatsApp. De mañana.